...forma, le doy inicio al Facebook y empiezo. Ya. Así que, ya. ¿Tenía alguna duda o algo? Para empezar, ya que estamos... Si Martín ladra, ¿qué va a pasar? Ah, el perro. Le da el premio, ¿ya? Pero puede ladrar. Y no puedo silenciar el micrófono. Que puede ladrar y no puedo silenciar el micrófono. No, no, está bien. Sí, la gente va a entender que los perros son parte de la BD1. Sí. Ya. Le voy a dar inicio a la transmisión acá y al Facebook. Torrete, tres, dos, uno. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día. Veo a algunos asistentes conectados. Veo a Dalís y a Nudis. Me gustaría saber si ustedes pueden escucharnos y vernos. Pueden responder en el mismo chat. Van a encontrar en el panel a la derecha un panel de chat. Si nos pueden confirmar que ven. Aquí vamos a iniciar también la transmisión en Facebook. Estamos iniciando en Facebook. También estamos transmitiendo en Facebook ahora mismo. ¿Veo a Dalís y Nudis conectados? ¿Veo a Dalís y Nudis conectados? Me gustaría de nuevo ver si nos pueden responder. Que nos escuchan y ven para poder empezar al tiro. Un minuto. Un minuto. Un minuto. jimena jimena calizaya también se acaba de integrar jimena me gustaría ver si nos puedes comentar en la ventanita de echar que va a encontrar la derecha si nos puede escuchar y ver ahí escribiendo preguntando bueno de todas maneras dejo la información esto que ha registrado lo vamos a subir al canal de youtube de desafío latán tenemos toda una playlist dedicada a todas las jornadas de wiki para poder contar y cuando yo a medida que vayamos avanzando en la jornada de hoy también les voy a ir dando algunos clics relacionados a wiki relacionado a la carrera relacionado a los distintos programas que tenemos ahí a valís nos comenta que si escucha y ahí de a poco van integrándose más personas así que partamos entonces muy bienvenido a todos y todas muy contento de recibir en esta octava jornada de wiki de este ciclo informativo con la intención de motivar a todos quienes tengan algún interés en estudiar en empezar a desarrollarse en alguna profesión relacionada al mundo la tecnología la información la idea es darle información bien en general del entorno y algunas cosas más particulares dependiendo un poquito enfocada en las distintas carreras que partimos en la academia despierta hemos tenido charlas acerca del modelo educativo que nosotros tenemos hemos tenido charlas acerca de testimonios de gente que se ha atrevido a cambiar su carrera desde años de experiencia deciden darle un vuelco o complemento a su experiencia más profesional con el aprendizaje en los boot camps de similar al que tenemos nosotros o los mismos nuestros y tenemos algunos como la contingencia para los desarrolladores como lo han hecho en e-commerce en tiempo de pandemia son cosas que van a poder encontrar en el canal de youtube ahí en el mismo chat nosotros le vamos a ir dejando los links para que puedan encontrar los registros de las jornadas anteriores y el registro de las próximas que se vienen mañana hay uno de ciberseguridad vamos celebrando el marco del día la protección de datos el día internacional de protección de datos y el viernes terminamos esta jornada con con el líder de empleabilidad de desafío latán rafael reyes que nos dará una charla acerca de empleabilidad de buenas prácticas de cómo destacar como un profesional de y para los distintos procesos de selección para cuando uno quiere encontrar un nuevo trabajo hoy día tenemos una una invitada de una institución de una amiga de hackers de la comunidad hackers estamos con trimis winburg ella fue alguna estudiante en desafío latán estamos muy contentos de recibirla hoy nos viene a hablar harto acerca de cómo es el entorno de la tecnología de información para las mujeres cuál es el rol y la participación que tienen ellas de lo fundamental que son en el proceso de toma de decisiones y lo grave que es cuando no se incluye también mucho tema de sesgo ahí estuvimos conversando con tener otro día bien importante que son cosas que a veces uno por ejemplo como hombre uno son proyectos uno ni se pasa nunca y que son realmente fundamental así que bueno eso yo les dejo ya con trini para que inicie su su presentación trini como estáis hola cómo estás tomás hola a todas a la licis a la licina y a todos que están en facebook y no sé dónde más lo están transmitiendo pero por todos y todas y bueno bien como tú decías hay cosas que sean presentadas y que no deberían estar presentadas y vamos a hablar del rol y la participación de las mujeres en tecnología que es algo súper crucial y que se viene valorando y tomando en cuenta desde hace un tiempo hasta ahora entre medio tomás voy a hacerte un par de preguntas para ver tú y cinco hombres sobre algunos temas así que voy a comenzar ya yo ya por mientras apagó mi cámara de micrófono para dejar el cuadro entero trini y ahí cuando trini me invita lo he hecho así que hablamos hola caro bueno mi nombre es trini swinburne estudié la carrera diseño gráfico como muchas otras mujeres de chile y actualmente me dedico a hacer ux lead como líder de experiencia de usuario en ciertas plataformas en un gobierno digital pero también estudié en un bootcamp de full stack en la generación 5 de la academia de la tam de la academia safiolatam que graban como en la 45 se imagina eso hace cuánto tiempo después y también diseño en cosas es de diseño gráfico pero de manera más generales entonces básicamente un pulpo digital comunicacional en ese entonces cuando estudié el boot de programación full stack yo era solamente diseñadora gráfica y dije ya, una amiga me convenció para estudiar esto sabiendo que me iba a costar muchísimo sabiendo que las clases eran todos los días de 7 de la noche a 10 de la noche y estaba trabajando pero dije ya, esto es lo que viene esto me va a abrir puertas esto me va a entregar herramientas que probablemente el día de mañana me van a ser muy útiles porque no quiero crear obsoletas en el camino si nos ponemos a pensar si nos ponemos a pensar, no, si vemos las cifras reales busqué ayer en Google así random mujeres en tecnología por ejemplo, solo un 8,9% de quienes escogieron carreras tecnológicas al ingresar de cuarto medio eran mujeres, la cifra más baja de los últimos 5 años esta encuesta fue publicada en 2018, o sea, imagínense menos del 9% de las mujeres hicieron estudiar carreras tecnológicas eso es muy bajo después la participación femenina en tecnología es cercana al 5% en Estados Unidos es entre el 20 y el 25% esto en el año 2016 la cifra no ha cambiado mucho no ha variado mucho eso que nos dicen que las decisiones la entrega de soluciones los productos los inventos cualquier cosa están siendo realizadas por hombres decididas por hombres y entregadas a una población mundial o local y generalmente 50% hombres y 50% mujeres y en Chile somos más mujeres que hombres entonces no es no es transversal lo que se está entregando no es equilibrado lo que se está entregando y nos vamos a la siguiente diálogo ahí está también la tercera solo el 20% de estudiantes carreras tecnológicas son mujeres es súper poquito el resto puros hombres y lo mismo pasa en los trabajos en las investigaciones apenas el 38% de las investigaciones y desarrollos en Chile son desarrollados por mujeres entonces de nuevo reafirmo el tema de que si la mujer no participa en la toma de decisiones o en la creación de algo el resultado que se entrega no está siendo entregado para todos está siendo entregado para un grupo pequeño entonces estos son los problemas el sesgo sesgo de soluciones servicio de producto sesgo ¿por qué? porque fue creado por hombres para un grupo que abarca hombres y mujeres esto ¿qué le provoca a la mujer? que el día de mañana tenga una violencia laboral porque al no ingresar a carreras tecnológicas o al no capacitarse en cosas tecnológicas con el tiempo se quede sin herramientas para el minuto que las cosas sean casi todas tecnológicas no sé si han visto Black Mirror o esas series que son súper futuristas hay muchas que ya las cosas están sucediendo entonces la tecnología avanza súper rápido es difícil mantenerse al día pero hay que hacerlo dentro de lo que uno puede ¿y por qué? porque al tener herramientas tecnológicas al saber de alumno en qué áreas en qué rubro puede ser la cocina en el arte en computación en ingenierías comerciales en cualquier cosa te va a dar independencia económica porque las mujeres o las personas en general que no se atreven a explorar nuevas herramientas relacionadas con tecnología dependen de la persona que está al lado y la desigualdad de oportunidades que es clave porque si un hombre y una mujer están casados por ejemplo el hombre es capísimo y es la persona que genera las lucas el que trabaja todo el día y la mujer está en la casa obviamente si el hombre después bueno Martín mi perrito se suma a la conversación obviamente si el hombre manipula toda la situación laboral ya sea en cuanto al ingreso económico que hay en el hogar obvio que si esta persona si este hombre no está en algún minuto la mujer queda en desigualdad de conocimientos de oportunidades de formas para poder desarrollarse en el futuro entonces es súper importante adquirir nuevos conocimientos que nos ayuden a ampliar nuestro espectro de posibilidades a futuro bajo cualquier panorama hay una cosa súper importante el aburrimiento o sea ¿qué problemas trae uno no saber hacer más cosas de las que ya sabes y al final te aburres entonces es súper importante mantenerse curioso mantenerse activo mantenerse preguntándose las cosas para ver hacia dónde uno quiere ir cómo puede entender la tecnología etcétera desde siempre han existido mujeres que son capísimas hasta Margaret Hamilton G. D. Lamar Ada Lovelace son unos cuantos ejemplos sobre mujeres que destacaron mucho en el área de las STEMs STEMs son Science Technology Engineer Mathematics por ejemplo Margaret Hamilton científica computacional matemática e ingeniera de software directora en algún minuto de la división de ingeniería de software del laboratorio de instrumentación del MIT y desarrolló el programa de navegación para el programa espacial Apolo y fue una mujer en ese entonces después Heidi Lamar era actriz pero al mismo tiempo también fue la inventora de la primera versión del espectro sanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas a larga distancia imagínense lo útil que es ahora la cantidad de problemas que soluciona eso también Ada Lovelace matemática y la primera informática existente la primera persona que programó fue Ada Lovelace incluyendo los hombres y también escritora británica o sea pudo combinar una área súper artística que es la escritura con áreas súper cuadradas que también tienen creatividad pero de otra forma bueno lo que ¿qué pasó? lo que hablaba antes del sesgo de que es importante que las mujeres participemos de la creación de soluciones en la definición de productos en la ideación de cosas porque si no se provocan productos sesgados soluciones sesgadas ¿a qué nos referimos con algo que es sesgado? el sesgo es un peso proporcionado a favor o en contra de una cosa persona o grupo en comparación con otra y generalmente se considera injusto un ejemplo de esto hubo una vez o sea hay un algoritmo de Amazon que descubrieron que era sesgador ¿por qué descubrieron que era sesgador? porque no les gustaban las mujeres era un algoritmo que fue diseñado para contratación de personas para el área de tecnología y se dieron cuenta con el paso de los años que no ingresaban muchas mujeres al área de tecnología entonces no aumentaba el porcentaje de mujeres trabajando en Amazon en esa área empezaron a investigar el porqué y resulta que el algoritmo había sido el algoritmo que decidía quién tenía mayor puntaje o menor puntaje en la postulación había sido diseñado solo por obligación y eso provocó que después lo 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 desclasificaron se podría decir le daba más puntaje a los currículos que eran de perfil masculino y los femeninos se enseñó a sí mismo que los candidatos masculinos eran una preferencia entonces eso hizo que al pasar el tiempo al pasar los años no hubiese una gran variación en la brecha y se mantuviese casi siempre igual eso es grave es grave porque desde el origen del diseño de la solución para automatizar este proceso se provocó un sesgo que afectó a años y años de inclusión de personas en un área tecnologiana en la nación entonces hay que evitar eso otro ejemplo la ortografía automática de Google por ejemplo o sea de Doc de de Word acá le dimos científica computacional matemática e ingeniero de software pero si escribimos ingeniera lo destaca como incorrecto entonces ahí nos damos cuenta que en cosas muy sutiles afecta a que se perciba de la forma correcta y te dice estás equivocado cuando no es así entonces en detalles así de pequeños podemos influir al participar en la creación de soluciones junto con hombres siempre lo ideal que sea 50 y 50 no solamente mujeres y no solamente hombres por ejemplo acá Google hace poco incorporó en las traducciones un no sesgo por ejemplo yo pongo que me traduzca de inglés a español programmer y cuando me lo traduce me dice las dos opciones que hay en la versión femenina y en la versión masculina ahí hay una solución no sesgada lo que sería un buen ejemplo para tomar cuando uno quiere debatir con alguien ¿y por qué ocurre esto? porque muchas veces cuando uno está creciendo cuando uno está en el colegio cuando te compraban el regalo cuando es chica te decían no las niñitas con las muñecas los niñitos con los camiones las niñitas con las cosas de cocina y los niñitos con los inventos entonces como que desde desde muy pequeño se nos educó de manera sesgada y es una cosa que hay que evitar hay que evitar porque la potencialidad que tiene un hombre en un montón de carreras que son consideradas femeninas y lo mismo mujeres en carreras que son consideradas masculinas es muy alta es muy rica entonces hay que sacarle provecho a eso de hecho entonces estaba hablando el otro día con un amigo experta que le gusta mucho el mundo automotriz y me contaba que en los años ochenta una mujer ganó el campeonato de rally mundial Michelle no me acuerdo lo que yo pero una mujer le ganó a todos los hombres del mundo así que no hay que subestimar lo que podemos hacer cómo lo podemos hacer cuándo lo podemos hacer siempre se puede entonces ¿qué hacemos? ¿qué hacemos con este problema? primero como mencionaba romper los estereotipos las mujeres podemos hacer todo podemos ser ingenieras científicas jugadoras de fútbol de boxeo no sé podemos ser veterinaria cualquier cosa que sea considerada de hecho stop en Australia la mayoría de las personas que manejan los camiones mineros son mujeres ¿por qué? porque son consideradas más detallistas más efectivas más cuidadosas entonces hay un claro ejemplo de una carrera que generalmente es considerada más masculina allá lo dieron vuelta y allá son las mujeres las que manejan los camiones de minería a raíz de que me acordé de cuando trabajé en el mundo minero que son como 5 años que ahí me contaron esto y yo que como wow que impresionante que que cool bueno entonces romper los estereotipos las mujeres pueden hacer todo buscar oportunidades casi todos tenemos un smartphone o un computador y si no tenemos a alguien que tiene y Google tiene la respuesta de todo hay un montón de cursos que son gratuitos hay redes de capacitación redes de contacto hay Facebook hay grupos siempre buscar las oportunidades que hayan charlas gratuitas como esta por ejemplo personas que sepan que estén capacitando a otras prácticas es un sinfín de cosas después atreverse a soñar si se quiere si se quiere se puede enseñar en grande a ver yo partí en diseñadora gráfica ganando muy poco dinero y dije una goma ops Martín venga bueno yo dije no quiero quedarme solamente siendo diseñadora gráfica quiero el día de mañana ser una persona que entregue soluciones que influencie en otros que logre transmitir conocimientos etc y con el paso de los años ahora tengo 37 son 16 años después de 16 años logré estar en el trabajo que quiero ahora estoy trabajando en gobierno digital con un puesto de toma de decisiones de experiencia de usuario para plataformas entre instituciones lo que me hace sentir súper útil pero esto jamás lo imaginé al inicio y cuando me metí a estudiar la carrera full stack dije ya voy a estudiar esto me va a costar un montón duraba a día por medio pensando que no tenía cerebro pero dije esto me va a servir me va a abrir puertas que no me imagino que existen así que atréanse a soñar en grande porque siempre se puede las puertas se abren sí o sí y obviamente luego de atreverse a soñar buscar las oportunidades y romper los estereotipos hay que contagiar esto a las mujeres que tenemos alrededor a los hombres que tenemos alrededor para que también contagien a sus pares hombres y mujeres ahora claro hay una frase súper cierta de Albert Einstein que dice que si buscas resultados distintos no tienes que hacer siempre lo mismo entonces si llegas a un punto de la vida en que tú dices ¿por qué te he hecho? o esto ya no me sirve necesito un ingreso extra necesito crecer profesionalmente tienes que cambiar la forma en la que estás haciendo las cosas tienes que buscar una herramienta nueva tienes que asesorarte con profesionales tienes que ampliar tu conocimiento hay una cosa súper importante que las empresas hoy en día si no capacitan a su personal que no es tecnológico en herramientas tecnológicas estas personas se van a quedar sin trabajo entonces el reskilling es clave el reskilling significa tomar lo que uno sabe incorporarle tecnología nuevas herramientas tecnológicas y mezclar ambas cosas y utilizarlo para solucionar cosas etcétera en el trabajo pero con tecnología así que las personas que tienen empresa o si lidian con un jefe etcétera y sienten que un equipo necesita capacitación en algo clave que que hayan capacitación para que el trabajo y fuentes laborales no se pierdan recuerda que nunca es tarde siempre se puede tengo grabado acá mi mente una vez que hicimos un evento de hackers que duraba un día completo era como de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la cual enseñábamos a hacer tu primera página web estábamos ya a punto de comenzar y de repente nos tocan la puerta y era una señora de alrededor de unos 75 años que había llegado con un recorte de diario y el computador que le habían prestado preguntando si podía hacer parte y por supuesto entonces la señora se sentó al lado de ella tenía una alumna de 9 años y ambas lograron hacer sus páginas web la señora para ella y sus amigas jugadoras de bridge y la niñita no me acuerdo de qué era pero era algo con monito entonces nunca es tarde la capacidad mental todas la tenemos no es necesario tener conocimientos previos para adquirir estos nuevos hay un sinfín de de áreas en tecnología que uno puede meterse experiencia de usuario UX writing que es experiencia pero escrita de cómo escribir las cosas para que lleguen correctamente a la ciudadanía ciencia de datos cómo interpretar la cantidad de datos que está generando hoy en día todas las redes todos los sitios todos los sistemas inteligencia artificial robótica el arte cinético por ejemplo la música hay un montón de áreas en las que uno puede perfeccionarse tecnológicamente para poder ser mejor ser mejor y tener una llegada un alcance mayor al usuario o al público al cual uno quiera apuntar hoy en día para hacer música necesitas un computador un programa de música y puedes hacer incluso todo digital con el mismo celular hay bastantes facilidades más que antes imagínense antes hace no sé 30 años para estudiar diseño gráfico tienes que hacer todo a mano hoy en día todo con computador mi madre el otro día me comentaba ella estudió ingeniería en alimentos y obstetricia y me contaba que al minuto de que le pasaban información como tecnológica los computadores de la sala eran pero eran una pieza entonces hoy en día tenemos la facilidad y tenemos la gracia de que tenemos un computador pequeñito o un celular súper inteligente que antes era el tamaño de una pieza entonces tenemos las cosas más al alcance y si no siempre hay instancias en que te becan o que entregan insumos o que o te enseñan gratuitamente etcétera si quieren ah que antes ah sí combina lo que sabes con lo que con lo que no sabes a eso me refería con el respiro anterior que no importa si eres músico si eres cocinero si eres ingeniero o salmólogo cualquier cosa puedes combinar eso con nuevos conocimientos tecnológicos que ayuden a que tú amplíes tus tus posibilidades definir metas ambiciosas tener paciencia y no rendirse acá al principio se pasa mal uno se frustra uno se equivoca pero la práctica es el maestro al final cualquier disciplina llámese karate llámese algo de música llámese escritura cualquier cosa que uno la haga de forma repetitiva la itere la itere la itere al final uno termina siendo experto y apoyarse en redes de contactos y grupos hay un montón hay infinitas acá les doy una pequeña gama muestra de las que me acuerdo de hecho ayer con Mayda una amiga nos pusimos a anotar las que nos acordábamos y la mayoría de estas son dedicadas a mujeres son especializadas para mujeres para niñas también la revolución que mezclan el feminismo con tecnología el desafío de la TAM están siempre luchando por incorporar a más mujeres en tecnología a pesar de que obviamente tienen hombres y mujeres pero siempre están como potenciando que la mujer se incorpore al mundo laboral tecnológico y todas las demás creo que son Scratch & Sur también es de ambos pero todas las demás son de mujeres así que opciones hay hay unas que son pagadas otras que son posibles de conseguir becas y otras que son gratuitas también hay un montón de páginas web como Codecademy Udemy WD3 Code Tilo hay un montón bueno y luego eso ¿qué se hace? una vez que uno ya aprende uno ya tiene las herramientas ya empezaste a pavimentar tu camino estás avanzando firme para donde quieres ir ya sabes cómo aprender cosas nuevas cómo incorporar nuevas herramientas transferir tu conocimiento es lo justo es lo justo porque si alguien te ayudó a ti a aprender algo nuevo el día de mañana alguien también lo va a necesitar y es súper importante que el compartir conocimiento se haga el compartir conocimiento se haga de forma exponencial para que la brecha de género que vimos al inicio de esta presentación el 5% de mujeres y 95 hombres se reduzca ojalá no sé cuánto del número de personajes que se necesitan en tecnología pero es sobre 200.000 en Sudamérica una cosa así si me equivoco probablemente ahí Tomás después va a meter la cuchara otra cosa súper importante contagiar al entorno también lo mencioné antes dando el ejemplo el ejemplo que se puede de que uno puede ser exitoso de que la creatividad no solamente radica en lo que uno sabe sino que haciendo cosas nuevas uno tiene resultados nuevos y esto la gente lo va a ver alrededor de ustedes mantenerse al día mantenerse al día con lo último en tecnología es clave porque a pesar de que es imposible aprender todo decidir el caminito el cual uno quiere seguir y estar actualizado te va a permitir lidiar con grupos de trabajo poder trabajar colaborativamente online presencial o remoto hoy en día trabajar remoto es la forma que debería ser en las cosas tecnológicas y siempre recordar que el aprendizaje no tiene límites ni edad ni de tiempo ni nada y esto me va a permitir llegar lejos y al inicio de hacer esta presentación cuando me invitaron la primera cosa que se me vino a la cabeza fue como que rabia que rabia que tengamos las opciones tengamos google tengamos herramientas gratuitas tengamos grupos que nos motivan tengamos ejemplos a seguir y que no tomemos esas oportunidades entonces como que quería pegar como una especie de tirón de orejas a las mujeres que están ahí titubeando porque ¿qué es lo peor que puede pasar? no no intentaste pero te aseguro que al intentarlo va a picar un bichito y va a hacer éxito en eso obviamente comprobar error y frustrante y después logrando cosas entonces una frase que ya todo bien conocemos desde hace un tiempo con todo sino para ¿qué? no con todo sino para tech esto lo pillé en Spotify y lo encontré genial Diego Fonsalía no sé quién es no tengo idea quién es pero tiene una lista de Spotify que se llama con todo sino para tech lo encontré inspirador eso no sé Tomás bueno yo te iba a preguntar en la parte del sesgo ¿qué opinabas tú? me contabas que tú tienes dos hermanas y también tienes hermanos no sé si has visto cuando eran chicos que les dividían como las cosas hombre y mujer ¿qué te llamó la atención de esto? mira creo que afortunadamente en mi familia no se hicieron diferencias entre hombre y mujer entre yo y mi hermano pero sí me ha tocado verlo en otras familias sobre todo en términos de cuando a alguien le toca o tiene las proyecciones de independizarse que los hombres pueden hacer lo que quieran cuando quieran pero las mujeres no tienen que esperar a casarse a cosas muy tradicionales lo he visto en otras familias y te digo en tiempos recientes cosas que pueden parecer muy anticuadas es súper importante destacar eso que la libertad que te entrega la independencia que te entrega en adquirir nuevas herramientas digitales es impagable el día de mañana tu marido puede morir ni Dios lo quiera pero tú vas a poder tener tu propia forma de subsistir y el trabajo 50 y 50 en la casa de final genera una seguridad y una autoestima bueno un buen clima cuando las cosas compartían entonces la libertad la colaboración compartida y la nueva diferencia a la igualdad es clave para esto eso eso es lo que quería transmitirles a estas mujeres que están presentes oye yo también quiero comentar de que bueno en Facebook también nos están comentando estaba comentando Pablo a mí me gusta también la presencia de hombres en esta charla porque la intención es motivar a las mujeres a desarrollar un desplante en rubro de tecnología de información pero también es clave para los hombres tener en cuenta el tema de los sesgos que la naturaleza de los sesgos es que uno no se da cuenta uno no está consciente de estos hasta que llega alguien que no tiene este sesgo o que tiene una perspectiva muy ajena que va más allá de la intención y te lo plantea y después uno no puede volver atrás a pesar como no me había dado cuenta antes tú ya viste el ejemplo de Amazon el otro día me comentaba sí el otro día me comenté de un ejemplo que no me acuerdo exactamente donde lo o sea me acuerdo que me lo dijo pero no me acuerdo donde estaba para encontrarlo de una marca de autos que estaban diseñando estaban diseñando el tema de los airbags y que diseñaron el tema de los airbags y al minuto de probarlo se dieron cuenta que una mujer embarazada podía perder la guagua entonces el equipo no estaba conformado con mujeres eran solamente hombres entonces no consideraron la posibilidad de que una mujer embarazada podía perder la guagua con ese tipo de airbag ese tipo de colisión entonces grave pudieron que hacerlo poniendo en la balanza esos dos ejemplos que tú mencionas el de amazon y el de la fabricación de los airbags y me paso el rollo en un caso en el de en el de amazon en mi experiencia profesional yo he tenido muchas jefas mujeres entonces para mí la inclusión exclusión de género de hombres y mujeres para mí no es tema como que las mujeres están en igualdad de condiciones al momento de incluir en cargo nunca nunca vi una diferencia y por eso para mí no es tema pero en el caso del desarrollo de los airbags es algo que yo no me había planteado antes y es algo que es cotidiano que existe que lo tenemos todos los días que son mujeres embarazadas y aparte que es hey porque al no incluir a mujeres en las decisiones o en la creación de productos al final la pega hay que hacerla de nuevo entonces es una parte de tiempo porque el resultado no es efectivo no es correcto entonces para evitarse ese gasto extra de tiempo de volver a hacer las cosas incluir a la mujer dentro de los grupos de tecnología a la mujer tenemos que ser parte de estas decisiones es nuestra responsabilidad para que las cosas cambien no sé si Carolina Isabel Nuris Paula Jimena o alguien de los que está en Facebook tiene alguna pregunta mira de hecho yo al respecto creo vamos a abrir ahora el modo de preguntas y respuestas ya lo desarrollamos ahora con la pregunta de ejemplo que me han puesto pero mira por ejemplo ya Pablo de Facebook mandaba una pregunta ahora ustedes mismos todos los asistentes que estén metidos en la sala al lado del chat van a ver una pestaña que dice modo PIR y ahí pueden ingresar toda su respuesta o también el mismo chat ahí nosotros las vamos a ir pasando yo voy a pasar una pregunta que da Pablo desde Facebook va a parecer como que la escribimos nosotros pero es Pablo desde Facebook dice es posible también que la tecnología o ciertas áreas vinculadas simplemente no son del interés genuino de una gran parte de la mujer sin tomar en cuenta las capacidades porque las capacidades están en las mujeres por supuesto por supuesto que en algún minuto de la vida puede que la mujer no tenga interés en la tecnología pero mi speech mi discurso va dirigido a la mujer que está titubeando que dice ay y si lo intento pero no no me la puedo la persona que está titubeando que piensa que no va a poder pide a poder ahí ya le hablo porque en algún minuto puede que la persona que no está interesada se interese como esta viejita de 70 y tantos años que fue al evento de hackers e hizo su página web a los 75 entonces sí una mujer puede no estar interesada pero puede tener ese interés más adelante y cuando tenga ese interés más adelante va a saber por qué meterse en tecnología cuál es la razón base fundamental que es hacer soluciones o productos o servicios lo que sea para todos para todes oye aprovecho de destacar que dejé en el chat el link a la comunidad de hackers y otro que quiero destacar también son los de las carreras y talleres que tenemos en desafío la TAM les vamos a dejar también los links de la carrera de desarrollo de Fugustack del link de las carreras y también de los talleres y cursos que a diferencia de a diferencia de las carreras los talleres y cursos son programas más acotados pero que son muy buenas aproximaciones a los programas de carreras completas que tenemos en desafío así que ahí lo invito a revisarlo si eso es clave eso es clave porque el espectro de áreas tecnológicas las cuales pueden aprender son muchas entonces vean ahí en desafío o en la diapos donde publiqué como todo el espectro de redes que hay muchas entregan otras que son diferentes de estas entonces elijan cuál es la que más es afín a lo que ustedes buscan y no lo tengan miedo el miedo chao a la casa oye Rosé desde Facebook también hacía una pregunta dice la supongo quiero meterme en esta área de la tecnología pero no sé por dónde empezar ¿qué recomiendas tú? pregúntale a Rose a qué se dedica ya que es que estudia Rose está preguntando desde Facebook así que Rose te invito a responder un poco qué es lo que a lo que te dedicas tú en el mismo comentario y ahí Trini va después respondiendo porque te invito también a revisar los links que estoy dejando en la sala también los voy a dejar en Facebook para que ahí hay una variedad sí pero previo a ver los links yo creo que es súper importante Rose que tú hagas un trabajo contigo misma y digas ya ¿qué estoy? ¿qué quiero hacer el día de mañana? ¿dónde tengo limitaciones? y ver lo que te entrega el mercado tecnológico por ejemplo si eres una si haces joyas por ejemplo y quieres que tus joyas lleguen a todo el mundo lo más probable es que tengas que aprender a hacer una página web que tenga un carro de compra para poder hacer un e-commerce en el cual te calcule el envío también global etcétera no estás haciendo nada madre soltera perfecto mira eres madre probablemente estás harto en la casa puedes trabajar remoto la tecnología te da esa libertad de trabajar remoto entonces si te gusta escribir puedes ser UX writer si te gusta entregar soluciones para personas puedes ser experto en experiencia de usuario si te gusta diseñar puedes diseñar páginas web no necesariamente funcionales pero sí ver cómo se verían si te gusta no sé por los videojuegos puedes crear personajes puedes crear mundos y unirte a otras personas que hacen videojuegos y hacer videojuegos música puedes aprender a utilizar programas de edición de audio hay un montón de opciones que tú puedes explorar para aumentar tu ingreso económico y tus capacidades laborales y herramientas así que el que sea madre soltera y el que no esté estudiando no es para nada un impedimento de hecho tal vez aquí se va a echar encima mío pero yo no recomiendo estudiar la carrera informática que dura no sé cuántos años porque al final si bien es una carrera que obviamente es completa te enseñan todo etcétera hay veces que uno requiere ciertas pequeñas cosas que combinadas son exactamente lo que uno busca y no todos los ramos cálculo etcétera que a veces muchas veces uno no ocupa entonces que no te des susto es no haber estudiado una carrera y no estudiarla hoy en día se necesita más gente técnica y otra cosa súper importante es que se necesita gente con habilidades blandas habilidades blandas para lidiar con otras personas con equipos de trabajo y el aprender herramientas tecnológicas te va a permitir dialogar en el mismo lenguaje con estas personas que impedirán los equipos no sé si te motive ahí yo estoy pendiente también si sigue comentando Facebook también yo le quiero invitar a la gente que está metida en la sala a Carolina a Carolina a Isabel a Nuris a Paula a Jimena también que pueden cualquier duda que tengan dejar en el chat la disponemos en pantalla por mientras ha comentado a Paula Carolina es una persona que yo sé que tiene mucha experiencia en tecnología es muy capaz es muy talentosa es un referente así que es una infiltrada ahí está mandando salud alguien está estudiando la Carolina tantas flores amiga ya eso lo hablamos después amiga Carolina después quiero comentarles que ya al inicio viste ahí la Carolina dice anímense ella también es diseñadora gráfica y también estoy no sé es informática o alguna cosa específica pero ahora está experta en algo informático creo que en el Ministerio de Economía una cosa muy de renombre así que de diseño gráfico también ella llegó a un cargo bastante interesante y que afecta que influye que sirve y eso el miedo tírenselo al bolsillo no sirve de nada paralizarse no sirve de nada equivocarse sirve probar mil veces sirve explorar nuevas cosas sirve lo demás no sirve así que no claro no porque ya hay explorado muchas áreas tecnológicas pero claro sabes Isabel ahí a ver Paula pone ¿existe en la actualidad una diferencia en cuanto a cargos de responsabilidad o sueldo? sí los los sueldos a nivel mundial entre hombres y mujeres sí tienen diferencias monetarias obviamente con el tiempo lo ideal es que eso cambie que la igualdad prime prime a todo pero por ejemplo en mi caso la mayoría de las personas que dirigen equipos los product owners en gobierno digital la mayoría son mujeres así que no es no es limitante ser mujer para poder liderar equipos de tecnología si tienes las habilidades landas si tienes una capacidad comunicacional importante si tienes conocimientos tecnológicos no necesariamente profundos pero sí transversales para poder liderar un equipo si se puede y el tema del sueldo sí es una pega pendiente a nivel global el igualar a no ser que nos fuéramos a Dinamarca o a Suiza que allá son casi iguales pero estamos en Chile y hay trabajo por hacer aún con respecto a Rose desde Facebook ella agradece todos los comentarios así que me pueden encontrar en Linkedin la que tenga más preguntas o cosas que les provoca curiosidad me escribe por Linkedin y conversamos ahí la cara y Maray pone recomiendo The Coding Career Handbook que ojalá lo hubiese leído al empezar eso es una cosa súper importante traten de aprender inglés inglés les va a abrir el triple de puertas en el mundo tecnológico ¿cómo puede completamente una educación de tipos de mujeres en UX apretar el equilibrio? Chuta buena pregunta es una pregunta clave yo creo que en mi opinión personal yo creo que lamentablemente estamos en un país que las mujeres tenemos que demostrar esforzándonos el triple para mostrar que podemos hacer algo entonces el demostrar que podemos hacer algo el sobresalir va a hacer que seamos un poquito más indispensables en cierta en cierta área de la pega lo que lo que te pondría en una posición más beneficiosa para poder pedir un aumento de sueldo dentro de las bases sólidas de por qué tu aumento de sueldo sería razonable o sea si muestras como resultado clave eso ayuda o sea los ejemplos resultados claves pucha si aquí me dejaste como pensando con esta cuestión y me dio pena porque no hay como nada concreto que obligue a hacer una igualdad de sueldo a equilibrar esto pero yo creo que el tiempo es clave el tiempo nos va a dar la razón de que al final ambas hombres y mujeres podemos entregar el mismo resultado obviamente los hombres y las mujeres tenemos detalles que son más fuertes en uno que en el otro pero combinado es oro hay menor de buenas prácticas claro sí sería ¿sabes que me encantaría participar en las buenas prácticas? Pablo Canales así que hágalo me imagino que tú eres parte de más mujeres en UX porque lo preguntas de esa forma así que sería súper interesante generar eso y darle la publicidad y transmitir sobre todas las mujeres porque eso no solamente afectaría al mundo tecnológico sino que a todas las fuentes o sea a todos los trabajos en los cuales hay hombres y mujeres voy a aprovechar de dejar en el chat tú el link de tu que dices que la gente me encuentre ya bacán y Paula Canales ahí sigue que no lleva mucho tiempo en el rubro pero quiere sacar ideas de ese tipo así que sí sería genial de hecho podría hacer una especie de actividad para definir cómo hacer este manual se lo participó avísame te lo agradeces gracias por estar Paula somos pocas pero buenas pocas pero locas hoy yo quiero aprovechar de dejar un par de links más de lo que ha sido wiki y de lo que aún queda mañana y el viernes voy a dejar el link en el chat del canal de youtube donde van a poder encontrar el registro de las jornadas anteriores y también les quiero dejar el link donde se pueden inscribir a las que vienen y también por semana les voy a dejar el de mañana que repito mañana es el día internacional de la protección de datos y lo vamos a celebrar con un experto marco sumida de chile tech experto en ciberseguridad nos va a hablar de buenas prácticas de dónde empieza la ciberseguridad buenas prácticas buenos hábitos que uno puede tomar como usuario así que eso lo que está diciendo es súper clave porque no se quiere solamente con esta charla que les interesó vean todas las charlas ojalá porque puede ser que alguna les toque una hebra que ni siquiera la habían imaginado así que dense el tiempo y vean todas las charlas yo creo que ya estamos para responder una última pregunta ¿hay alguien más que está escribiendo? un segundo muy interesante la charla sí sería sería clave poder transmitir a estas empresas porque es muy importante capacitar a las personas que no son tecnológicas en cosas tecnológicas para que no pierden ese trabajo bueno ahí vamos a ver con desafío la TAM o Hancro si que hacemos algo para empresas y por último les dejo el link donde van a poder encontrar las inscripciones para las charlas de mañana y el viernes y bueno yo creo que ya estamos para ir cerrando Trini yo te agradezco mucho tu tiempo tu participación no gracias a ustedes vamos a seguir trabajando juntos yo tengo tengo esa esa proyección de que vamos a seguir haciendo cosas juntos y luego creo que luego no mira gracias a ustedes por invitarme yo me tomé como a modo de desafío personal tratar de impulsar que más mujeres se metan en tecnología a como sea o sea esa es mi misión en este minuto que más mujeres se metan en tecnología porque no no voy a permitir que las mujeres se queden en trabajo así que invíteme todo lo que sea pertinente para transmitir este mensaje ya si yo pude cualquiera puede porque nadie daba un peso por mí les juro así que nada feliz gracias por la invitación gracias a todas por estar acá y escuchar hasta lo que bueno es parte de la premisa de la academia que todos pueden y esto este ciclo es para invitar a toda la comunidad esto no es solamente a gente que ya se está dedicando a la tecnología y a la información es gente que quiere entrar que puede ser gente gente que todavía no ha estudiado ninguna carrera gente que ya tiene una carrera que puede estar relacionada o no al mundo de la tecnología y la información también va para personas que tengan mucha experiencia en un área relacionada o no pero que quieren complementar su carrera o darle un vuelco distinto así que eso esa es la premisa de la academia que todos pueden Sí, de hecho Hackers este interrumpo está dedicado a mujeres que no saben nada de tecnología que no han aprendido nunca una pantalla con código así que hay opciones para personas que no han visto nada que no se sientan limitadas Bueno hay muchas comunidades en general de apoyo entre profesionales pero hay varias particularmente para mujeres les voy a dejar de nuevo el link de Hackers porque ya quedó un poquito más arriba pero ahí la comunidad de Hackers apoya en movilidad laboral apoya en visibilidad en motivación a las mujeres para que se integran al mundo de la tecnología y la información El desarrollo es que la brecha de género Sí de todas maneras eso es una tarea que hay que pelear toda ella Bien Trini ya vamos cerrando con mucha participación en nombre de la academia y también por parte de los asistentes agradezco a todos los que se conectaron aquí en la sala y de Facebook ahí estuvieron dejando comentarios y bueno repito reitero la invitación a mañana y el viernes para que ya estamos cerrando este ciclo ha salido súper bueno mucha información para todos mucha interacción de gente que quiere meterse al mundo de la tecnología de la información y que no tenían nada que ver salen muy contentos así que eso y eso tengan buen día y nos vemos mañana también ya pues suerte mañana Tomás con la charla y éxito chiquillas y vean las otras charlas porque seguro alguna les motiva chau Trini chau a todos chau también buenas tardes